Efectivamente, un colega, un amigo, un ex compañero de trabajo durante muchos años, Claudio Bonomo, periodista deportivo, colega de otros medios de comunicación, nos acompaña y los saludamos. Claudio, me da mucho gusto saludarte. Gracias por la invitación, saludando a Vanessa. Me gustó el desafío de la temperatura, estuvo divertido. Sí, pero viste que son tramposas las mujeres por ahí, ¿no? No siempre, a veces no. A veces no, a veces nos agarran a nosotros. Pero está bueno el desafío, porque como está el clima, cuesta acertar. Además, la máxima hoy estaba prevista en 36 y la superó ampliamente. Exactamente, mañana a las 4 de la tarde, no quiero pensar la temperatura de nosotros, los argentinos. No, mañana va a estar complicado con el partido, va a ser un día. Yo recién escuchaba lo que decían de que no va a haber inflación, nada, mañana. Y es eso, ¿no? Fue Argentina y se nos terminan todos los problemas. Todos los problemas se nos terminan. Esos problemas nos vienen a nosotros, que no llega Depol, que no cierra Acuña, que se equivoca el Kuti. Ese es el problema. Ese es el otro problema que tenemos. Que Messi no llega al gol. Por lo menos por un rato. Bueno, Claudio, candidato a intendente de Rawson por el partido bloquista, por la agrupación, con esto de ley de agrupaciones, agrupaciones, frente a todos. ¿Cómo nació esta idea en el departamento de Rawson de trabajar por tu departamento? Bueno, de hecho yo soy de Rawson de toda la vida. Vos me conoces. Y bueno, siempre tuve intenciones políticas. Siempre las tuve, me gusta. Me gustan los desafíos, me gusta poder ayudar. Ah, siempre has tenido intenciones. Siempre he tenido intenciones. Siempre tuve intenciones. Pasa que en algún momento, bueno, había que dedicarse al trabajo. Mi objetivo siempre fue trabajar en el ámbito del periodismo. Algo te contaba de algunas anécdotas cuando ya arrancamos en el ochenta y pico. Y bueno, se vino dando la situación. A mí la gente me conoce por mi actividad, por mi profesión. Con el tiempo logramos tener la radio. La radio funciona de primera. Nos va bien con eso. De hecho, hoy tenemos un periodista en Qatar, por ejemplo. Somos el único medio acreditado. Estuvimos en Rusia también. En Rodrigo Nassif. En Rodrigo Nassif. Venimos con un trabajo de crecimiento sostenido. Es cierto que es una empresa de las más pequeñas, de las más nuevas, pero que ha tenido una relevancia muy importante. Bueno, a mí personalmente en mi actividad me va bastante bien. Bueno, la gente me conoce y estaba la chance de que me conoce como periodista, me conoce como conductor, me conoce como empresario. Y por qué no como político. Bueno, y el famoso por qué no es lo que me dio pie. Un día medio en broma, medio en serio, lo dije en el programa de radio en la mañana. Y empecé a jugar con esto de yo qué haría si fuese intendente. Y empecé a tirar algunas ideas así. Tuve buena repercusión de los oyentes. Y a partir de ahí nació, digamos, un poco la idea, esa semillita. Y estuvo ahí dando vueltas y germinando. Y un día, en una charla con Andrés Chanampa y con el presidente del partido, Luis Rueda, me preguntaron si era verdad que yo era bloquista. Yo me afilé al bloquismo cuando tenía 18 años. Ah, mira vos. Que poca gente lo sabe. Sí, sí. En realidad, la militancia estuvo ligada a mi trabajo. Yo trabajé en la última campaña del bloquismo con Gualdino Acosta, candidato a gobernador. Sí, sí. Que termina ganando el ingeniero Gioja, 2003. ¿Venís de una familia bloquista? Mi padre no era político, pero tenía cierta... ¿Acercamiento hacia el último? Sí, tenía preferencias. Preferencias. Mis tíos muy justicialistas. Ah, mira vos. Mis tíos, pero absolutamente dirigentes de fuego de entonces. Ajá. Bueno, mis tíos se escapaban para ir a hablar de política en el fondo de mi casa de la República del Líbano, en la calle del Agua. Yo me crié escuchando historias de Manucho Camus, de Don Leopoldo, y porque estaba esa tirantez de hermanos que uno era un justicialista, uno era un bloquista. Digamos que la política siempre estuvo cercana. Mi familia, somos bastantes discutidores, entonces eso nos hacía bastante políticos. Y bueno, esa pasión quedó ahí, siempre dando vueltas, siempre dando vueltas. Bueno, hace poco surgió la posibilidad de empezar a tener un acercamiento, el bloquismo empezó a tener candidatos en diferentes departamentos, bueno, apareció una charla espontánea, una charla de café espontánea y me dijeron un par de cosas que me subjeron bastante, como por ejemplo el sistema, cómo va a ser el sistema, cómo involucrarse en la participación, qué se puede hacer de lo que no se hace, qué se puede aplicar de lo que a mí me ha tocado, gracias a mi profesión, recorrer muchos países del mundo entero y decir, bueno, esto lo puedo copiar, esto se puede hacer, ver el crecimiento que tienen otros departamentos en San Juan, que Rawson no lo tiene. Entonces, bueno, si está el recurso humano, si está el recurso económico a ser eficiente y eficaz, esos recursos para tratar de volcarlo a la comunidad. Yo tengo muy presente cuando era chico, adolescente, que llegó el lote de hogar número 5 a la esquina de República del Líbano, entre Franklin Rawson y Urquiza, o Virgen de Itatí, que es la calle del barrio San Luis, continuada del barrio Ferroviario. Todo eso era un espacio de los que los más grandes se ven a acordar, ahí hay un montón de canchas, las canchas de los diferentes clubes. Yo me crié en ese ámbito, y de repente hubo un barrio, esa idea fue bloquista. Y yo vi el crecimiento, vi cómo la gente de a poquito, de lo que era un baldío, terminó siendo un barrio muy populoso. Bueno, ese barrio está abandonado prácticamente, abandonado a la buena voluntad de los vecinos que lo ponen en condiciones, que medianamente lo acomodan, yo sigo teniendo contacto con ellos, siempre hago hablar de que soy de la calle del agua y sigo teniendo el mismo domicilio del día que nací, siempre viví en Rawson, entonces, más allá de que por momentos he vivido en otros lugares, veo que Rawson está un poco estancado y bueno, hay que... O sea, a través de esas chanzas que surgían al aire, que más o menos daban la impresión de la idea que ya tenía, ese llamado telefónico que terminó convenciendo. ¿Sabes qué pasó? Que alguien dijo, este ya habla como candidato. Claro. Fue así. Y ahí noté que la gente necesita que le digan la verdad. Claro. Y hay políticos que no la dicen, la saben, pero no la dicen. Y sí. Entonces, han golpeado muchas puertas, la gente abrió la puerta de su casa, les permitió pasar y les han prometido un montón de cosas y no las cumplieron. Entonces, bueno, hay mucha gente que está buscando un cambio. Por eso de lo políticamente correcto. No se dicen las cosas, por eso de lo políticamente correcto. Prefiero decirlo. Claro. Yo, a ver, si ya me pones un título, yo soy periodista. Claro. Siempre lo digo. Y más allá de un resultado y que estoy militando y que hoy tenemos una reunión de comité a las 21 y que va a estar abierto a todo público, que vamos a presentar parte del equipo de trabajo. Hay una sorpresa, ¿eh? No me digas. Más de uno se va a sorprender. No una, varias. Pero hay una en particular. No, tirame una permisa. A un periodista no le puedes decir. No, no puedo. Una premisa, una premisa. No puedo. Una premisa. Juego al fútbol, fue muy crack. Ah. Es de Rawson. Bien. Muy querido por todos. Que comenzó a jugar en las canchas de esas que vos dijiste. En alguna de esas canchas. Bien. Pero no es el que vos decís. ¿No? No. Ah, bien. Tiene el mismo pedido, pero no es el que vos decís. Yo sé por dónde apuntar. Bueno. No puedo decir mucho porque... Bueno, pero ya más o menos algo adelantado. Cuando yo me vaya, lo vas a ver. ¿Qué te dijo el presidente del partido bloqueista Luis Rueda y Chanampa en esa charla telefónica? No, primero fue... Decidiste. Decidiste y te apoyamos. No, fue así. Fue el día de los premios. ¿Te acordás de los premios? Sí, sí, sí. Micrófono. Sí. Cuando salimos, me llamaron para saludarme. Entonces, Andrés, con una chanza de las de siempre. ¿Te imaginás ahora que tenés premios? Siendo candidato a intendente. Y me quedó ahí dando vuelta. Y después hablé con Luis, tomamos un café. Y... Che, ¿te animás? O es mentira que te animás. Y bueno, pero tendríamos que ver las condiciones. Y ahí sí la charla fue en serio. A ver, no es que las anteriores no lo fueron, pero dejó de tener broma de café. Empezó a darle forma. Claro. Y bueno, pero ¿cuál es el objetivo? Bueno, ahí Luis me contó el objetivo del partido. Pero no pensando ahora, sino pensando a futuro. Perfecto. Entonces, la posibilidad de reincorporar, de volver a traer a mucha gente al partido. El bloquismo es un partido histórico. Histórico. Que ha tenido enormes dirigentes. Sí. Yo fui a la embajada de Rusia en el 2017. Yo fui dos veces a Rusia. En el 2017, y llevé una recomendación, una salutación en realidad, de Alejandro V. Bravo, a quien era embajador en ese momento. Yo llegué golpeando la puerta de la embajada con esa salutación y me abrieron la puerta de la embajada. Y el embajador me dio una nota en vivo. Mirá qué bien. En ese momento. Entonces, el bloquismo tiene prestancia, tuvo un gran protagonismo, forma parte de un frente que está gobernando la provincia hace muchos años. Hizo las cosas bien, pero durante mucho tiempo no tuvo candidato. Esta posibilidad de abrir la participación con la CIPAD permite que cada departamento tenga una lista o pueden ser más. Pero bueno, la decisión es que sea una lista por departamento. Bueno, a partir de allí, yo quiero agradecer infinitamente a los dirigentes del departamento. Algunos, no sé si es que se molestaron, pero bueno, yo vengo con toda la influencia de los medios, que me conoce la gente. A mí no me impuso nadie. O sea, yo vi las posibilidades, me gustó, tomé la determinación. Tengo el respaldo de la dirigencia del partido y automáticamente fue a hablar con los dirigentes de Rawson. Yo fui y me presenté como un afiliado más y dije, bueno, yo tengo intenciones, si ustedes me acompañan. Porque no tenía mucho sentido de que yo haga todo esto y no tenga el respaldo de los mismos dirigentes de Rawson. Grandes dirigentes. El bloquismo tiene una particularidad que destaca a los decanos, que son aquellos dirigentes que ya con el tiempo están allí formando una parte de una mesa consultiva. Yo me apoyo mucho en esa agenda. Bien. Hombres y mujeres. ¿Cómo te recibieron? Bien, muy bien. La verdad que muy bien. De hecho, nos han permitido que nuestro búnker, que originalmente iba a estar en la casa de mi papá, en República del Líbano. Después decidimos que no, que mejor esos recursos los volcamos en el comité departamental. De hecho, esta noche tenemos allí una reunión. Nos permiten los martes tener la reunión de nuestro equipo de trabajo. Hoy va a ser la primera ya, digamos, de carácter oficial. Hace rato que venimos trabajando. Y bueno, con esta intención de hacerle llegar a la gente el mensaje. Bueno, y para el raucino que nos está escuchando. ¿Qué necesita Rawson? A tu criterio, ¿qué es lo que está necesitando ahora que, por ejemplo, tienen otros departamentos y Rawson no tiene? Vamos a hacer comparativas, iluminación, limpieza, recolección de residuos, obras. En ese orden. Lo básico del trabajo municipal. Pero analiza. ¿Vos vivís en Rawson? Sí. ¿Calle Superiora? Sí. Bueno, no vamos a decir el lugar, pero vos vivís en Rawson. Hay quejas en el departamento. Contra eso no podemos hacer nada. ¿Cuál es la última obra importante que tiene Rawson? Ahora, yo te hago un desafío periodístico. Y no, no, no me acuerdo exactamente, pero se me ocurre la vía rápida, tal vez. Pero no es municipal, es provincial. Es provincial, sí. La última gran obra es el parque. El parque. Está cerrado. Sí. La gente no puede ir porque roban, porque lastiman. Entonces, está cerrado. Bueno, hay que iluminar el parque, hay que poner gente que lo cuide y hay que permitirle a Rawson que tenga un lugar de esparcimiento. Para eso se hizo. Sí. O sea, poner en valor ese lugar. El predio gaucho José Dolores se ocupa tres veces al año y tiene un costo de mantenimiento muy alto. Entonces, ahí es donde digo que hay que ser eficiente y eficaz el recurso humano y el recurso económico. Entonces, es muy difícil gobernar también con el Consejo Deliberante en contra. Sí. O sea, poniéndome en la piel del intendente, ¿no? Sí. Es muy difícil. Sí. Porque no te deja hacer ni hace. Porque en definitiva el Consejo Deliberante, en este caso, pone piedras en el camino. Seguramente. En otros casos, ayudan al intendente a que mejore. Hay un montón de ejemplos que, a la vuelta de la esquina, Capital, que es vecina de Rawson. Pocito, que es vecino de Rawson. Rivadavia, que es vecino de Rawson. Santa Lucía, que es vecino de Rawson. O sea, te rodeo Rawson, 300 kilómetros cuadrados, y a la vuelta, todos crecieron. Yo el domingo estuve en Angaco. Creció Angaco, ¿eh? Sí. Lo conduce un bloquista. Sí. Carlos Massa Pesía. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué no? Es la pregunta. ¿Por qué sí? Yo creo tener algunas respuestas. Tenemos un muy buen equipo, hombres y mujeres, profesionales y preparados para la tarea que hay que hacer. Arrancando por lo básico y pensando en que, por ejemplo, Rawson debería tener un hospital. No la rotonda solamente. Sí. Como centro de instrumento. La rotonda grande. Sí, sí. Vos sos hombre de salud. Sí. Y la rotonda está desbordada por donde la mire. Sí. O sea, vamos a descomprimir, vamos a descentralizar, que es lo que se busca a nivel gobierno provincial. ¿Por qué Rawson, con ciento veintipico mil, hay que ver cuántos somos ahora? Sí. En el último censo, ¿por qué no tenemos un hospital? Un hospital en serio. Lo tiene Posito, lo tiene Angaco, lo tiene Causete, lo tiene Rivadavia, porque el que era neuropsiquiátrico se convirtió en hospital también ahora. Sí. Además del Marcial Quiroga. Entonces, ¿viste que hablando nos ponemos de acuerdo? Bueno, esa es un poco la cosa. Bueno, ¿y cómo se camina un departamento sabiendo que tenés un intendente de la misma agrupación política y que tenés que decir cosas que seguramente a él no le va a gustar? Bueno, pero yo soy el nuevo. Bien. Yo lo puedo decir. El permitido. Y por qué no, o sea, a ver, mi respuesta es media capciosa también, porque la realidad no la podemos tapar, es inobjetable. Si la gente del departamento, en casi un 80%, no está conforme con lo que se ha hecho, no hay mucho más por decir. Hay que buscar la forma de hacer lo que no se hizo. Más allá de que forme parte de una estructura dentro del justicialismo, el justicialismo forma parte del Frente de Todos, que hoy se llama Frente de Todos, no sabemos cómo va a ser la determinación o la denominación final, y que el loquismo forme parte de ello. Yo no tengo compromiso, más que con la gente. O sea, mi compromiso es decirle a la gente lo que estamos viendo, que está mal, y qué herramientas tenemos, con qué acciones podemos mejorar, para que tenga una mejor calidad de vida. Mirá, te cuento una anécdota. Que no es una anécdota, es una cuestión que me pasó la semana pasada, estuve en una casa del barrio Bolirán. Hacía mucho que no iba a la parte interna del barrio Bolirán. Y me quedé mal. Y mucho más después lo que me contó la vecina, que estaba con sus hijos, una chica de 16, que tiene un montón de seguidores en Instagram. Y hay que prestarle atención a esos chicos, los de 16, 17, 18, porque votan también. Sí, sí. Y nadie los escucha, ¿eh? Sí, sí, sí. Nadie los escucha. Hay que ver las redes sociales. Bueno, hay que trabajar en eso. Sí. Y un hijo de 20, que quiere ingresar a la policía. No todos los chicos están perdidos, ¿eh? No, 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 no. Entonces, hay que respaldar a los chicos. Pues está bien, hay que pensar en la gente grande. Pero estos chicos, que van a votar por primera vez, los que votaron alguna vez y votarán por segunda vez, también están decepcionados. Seguro. Porque ellos van con una capacidad, con una adaptación, agarran ya un celular y están viendo lo que pasa en directo en Doha, en Qatar, y en la puerta de su casa tiene escombros de hace dos meses. Sí, exactamente, tal cual. O un árbol que está a punto de caerse y no va nadie a sacarlo a quien le corresponda hacerlo. Porque además, si lo hace el vecino, corre el riesgo que le cobre una multa. Bueno, hablaste del tema con gente que seguramente vos tenés llegada, como el gobernador, toda la gente ligada al partido oficialista. El gobernador me sorprendió, porque yo estaba, yo de hecho de acá me voy a trabajar, tengo que hacer una presentación. Estaba en un acto en la Villa Uruguay y llegó y preguntó en público si yo estaba preparado para, o sea, yo no hablé con él del tema. Pero obviamente estaba al tanto de la situación y obviamente cuando él me hizo esa pregunta, un video que se viralizó en redes, a mí me sorprendió y me gustó, porque fue un desafío. Y sí, hay que estar preparado. Tengo muy buena relación, será por una cuestión de... De trabajo. Generacional, además de trabajo. Sí. Cuando el gobernador era intendente en Pocito, hace algunos años atrás, yo estaba proyectando poder armar la estructura de la productora, que luego se convirtió en radio. Entonces, hemos charlado mucho, hemos compartido mucho, siempre ligado con el ámbito deportivo. Es alguien que ha hecho mucho por el deporte de San Juan. Entonces, uno es del deporte, nosotros venimos, el palo del deporte, más allá de que estamos capacitados para hablar de cualquier cosa. Pero básicamente nuestra estructura está ligada al deporte. Y uno ve y escucha y analiza lo que dicen todos los colegas, no solo de la Argentina, sino de diferentes países del mundo, que llegan a San Juan y observan la política deportiva que hay y dan ganas de estar en ese equipo para tratar de mejorar. Seguro, seguro. Desde otra posición. ¿Encuestas? La verdad que yo la mejor encuesta que tengo es ir a trabajar todos los días, escuchar gente que después que ve esta entrevista me brinda su apoyo y agradezco mucho, te agradezco a vos, le agradezco a la empresa y le agradezco a todos los colegas. Porque sin distinciones, todos los que me han llamado, yo atiendo a todo el mundo y les cuento esto, porque para muchos ha sido una sorpresa, siendo yo el único candidato que no tiene historia política, que viene de otro palo. Entonces, poder llegar a la gente es a través de los medios. Yo soy un hombre de los medios, conozco cómo funciona y la mejor encuesta que tengo es lo que me dice la gente. ¿Pasa esto en tal barrio? No se olvide de nosotros, como hicieron otros. Bien. Tampoco es una cuestión de estos últimos años, porque en el medio está la pandemia. A ver, si vamos a empezar a amoligerar la situación, estuvo la pandemia. Seguro. No nos olvidemos de esa pandemia. No, no, no. Pero vayamos al... Que eso complicó y mucho. Vayamos al Rawson para atrás también. Yo te dije lo de la última hora. Bueno, algo hay que hacer para que el raucino diga con orgullo que es de Rawson. Seguro, seguro. Muy medio como que... Sí, como que le cuesta. Hay otros departamentos que se pegan en el pecho diciendo que lo quieren mucho, ¿no? Seguro. Bueno, tendremos que hacer lo mismo. Bueno, Claudio, realmente ha sido un gusto recibirte. Te agradezco. Va a ser seguramente la primera de muchas entrevistas que vamos a tener. Bueno, bueno. Muchas visitas. Te lo agradezco y, bueno, le agradezco a la gente. Mirá, hay un dato. Yo siempre pedí que me escucharan. Mirá cómo se invierte la situación ahora, que ahora los escucho. Claro. Y en lo que te dice la gente, hay mucho para rescatar. Seguro. Coincide con algunas ideas, con algunos planes estratégicos, con urbanizar, con planificar, un polo gastronómico, un polo comercial que es muy fuerte. La gente en la charla te da muchas ideas, muchas... A ver, ideas que de nuevo se transforman en política de Estado. Y hay que... Igual hay que caminar. Corro con alguna ventaja. Le puedo volver la puerta a cualquier vecino. Claro. Y le puede gustar mi cara o no, o lo que digo no, pero me atiende. Vos decís que otros no. Ninguno. Claro. Ninguno. O sea, vos creés un título, ninguno. Bueno. Bueno, muchas gracias, Claudio. Gracias. Ha sido un gusto y... Gracias por la invitación. Y ya vamos a estar... Vamos a seguir hablando. Muy bien, Claudio Bonomo, candidato a intendente del Partido Bloquista hasta el momento, integrando, obviamente, el Frente de Todos del Departamento Rauso. Vamos a una pausa y luego seguimos con más dinámica. Ya volvemos. Gracias.